¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Aquí va a ser carapatao Ya, pilih aku Kekasen yang darimu Ya, pilih aku Janganlah kau ragu Ya, tentu kaku Masih ingat suaraku Ya, pampampampu Tak lupa kepadaku Ya, sayang 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!